¡Hola a todos! Esto es un vídeo que os va a redireccionar a otro vídeo porque, como sabéis los que me seguís en mis redes sociales, he grabado un vídeo de río Hace ya mucho tiempo que mis dos amigas y pedazo de artistas Natalia Fustes y Andrea Marín dijimos de grabar una canción juntas Andrea es una compositora impresionante, tiene una voz súper peculiar y Natalia es una voz muy muy dulce y es integrante del grupo Octubre Polar que es un pedazo de grupo de aquí, de Valladolid y ha hecho el crowdfunding hace nada y creo que ya el disco está puntito a puntito a puntito así que os dejo por aquí además su canal de Youtube y su página web para que le sigáis Y ya por fin, un día quedamos las tres y grabamos una canción que además fue un anime era esa canción, era la que teníamos que cantar porque nos encantaba las tres estábamos todo el día escuchándola es una canción de Andrea Subárez y de Jerobulista que se llama Ya verás además tuvimos la suerte de que los chicos del Instituto Vega de Prado de aquí de Valladolid se pusieron en contacto conmigo para proponerme grabar mi videoclip yo no podía pasar esta oportunidad y grabar esta canción que tenía ya planeada con estas dos chiquillas el videoclip y mostrar a la gente las tres voces tan distintas que tenemos pero que a la vez juntas sonaban igual y así fue, grabamos el videoclip, el día de grabación estuvo increíble, nos lo pasamos muy bien yo nunca había grabado nada así, entonces fue todo como oh, focos por todos los laos, luces, cámara, acción y ya está, no me voy a enrollar nada más porque tengo muchas ganas de que veáis el vídeo me podéis comentar que os ha parecido en la canción, en las chicas, todo lo que queráis en los comentarios del vídeo o en mis redes sociales como os he dicho antes y bueno ya siento muchísimo no subir más vídeos pero es que ahora me ha pillado todo de repente exámenes, carne de conducir, ya se me rompió la tarjeta de sonido pero no pasa nada, no pasa nada ¿vale? ya he pedido una tarjeta nueva y en cuanto vuelva de un viaje que tengo planeado a Londres voy a grabar muchas cosas, voy a hacer muchas colaboraciones y todo eso que digo en todos los vídeos y luego nunca compro pero esta vez sí yo tengo muchas ganas de enseñaros cosas que he ido aprendiendo quiero estrenar el pianito que me compré como ya habéis visto la gente que me sigue en Instagram y todos estos sitios que me pillé un tecladito muy guay y enseñaros todo, tengo muchas ganas de volver a editar vídeos todo el proceso de grabar el vídeo, grabar la canción muchísimas ganas, llevo muchos meses sin hacerlo y ya tengo mono y sin más dilación, os dejo con el vídeo